Muy buenas tardes, sean bienvenidos a un espacio en el que nos ocupamos de la salud, en el que contamos con la participación de nuestros espectadores y por supuesto con la del doctor Pérez León que ya está con nosotros. Muy buenas tardes doctor. Muy buenas tardes. Bueno, ¿preparado para contestar preguntas de los espectadores? Preparadísimos. Y hasta las de Peláez también. También. Bueno, pues vamos a recordarles a nuestros espectadores que el doctor Domingo Pérez León es licenciado en Medicina y Cirugía, es AEMAS, especialista en Medicina Biológica y Antienvejecimiento y si desean participar a partir de este momento lo pueden hacer marcando el 915-744-743. Bueno, quien les habla desde luego está aprendiendo mucho con el doctor Pérez León, comentaba con los compañeros antes de entrar en el plató que la verdad no hacíamos nosotros mucho caso al intestino y con el doctor pues creo que estamos aprendiendo a valorar la función del intestino y de ahí la pregunta con la que arrancamos y queremos saber si es realmente tan importante el buen funcionamiento del intestino para el control de nuestra salud y para que todo vaya bien. Pues es muy importante María José, fíjate que a lo largo de la evolución de la historia de la medicina la mayoría de los autores médicos de las distintas épocas decían que la raíz de todos los males estaban en el intestino. Fíjate ya los egipcios en el papiro de Evers ya hablaban de que utilizaban lavativas para limpiar el intestino y conseguir pues ciertos grados de salud porque claro antes no había medicamentos no teníamos medicamentos y todo se solucionaba con lavativas, con vomitivos, con sangrías lo que pasa que las sangrías abusaban demasiado de la sangría y alguno pues podía alcanzar la muerte por un exceso de vaciado de sangre. Pero el intestino a lo largo de la evolución de toda la humanidad se ha prestado mucha atención a ese buen funcionamiento porque sabemos que un extendimiento crónico produce una auto intoxicación por el propio contenido fecal. Estos elementos pútridos, tóxicos que se quedan en el intestino durante mucho tiempo, sobrecargan de forma tóxica el hígado y si el hígado ya no funciona bien, que es el gran laboratorio de nuestro organismo pues eso empieza a afectar a los distintos órganos del organismo. Entonces utilizamos con este criterio complementos dietéticos para ayudar primero a regularizarlo, para regular también los habitantes del intestino que eso también es muy importante. Si pudiéramos pesar los habitantes del intestino que es la flora intestinal pues pesaría aproximadamente en torno al kilo, kilo y medio de bacterias. Hay personas que tienen más, otras menos. Pues bien, ya toda la comunidad científica está de acuerdo en que este kilo y medio de bacterias se comporta como un órgano más y todo lo que afecte a este órgano va a afectar al resto de los órganos porque sabes que cuando algo afecta al hígado va a afectar a otros órganos, si algo afecta al riñón afecta a otros órganos. Pues bien, si algo afecta a la flora intestinal, a ese kilo y medio de bacterias que se comporta como un órgano, esto va a afectar directamente a nuestra salud en general. Por eso utilizamos complementos dietéticos como es el simbioline vientre plano, una cápsula dos veces al día y en las personas que son estrenidas utilizamos el regulás, que es un preparado a base de fibra. Actualmente la mayoría de las personas toman muy poca fibra en la alimentación y una falta de fibra va a favorecer los problemas de estrenimiento. Entonces utilizaríamos regulás, un sobre o dos sobres diarios y muy importante repoblar, regenerar ese ecosistema intestinal. Nosotros, fíjate la importancia que le damos al intestino, en mi consulta tenemos un dispositivo que es la hidroterapia de colon, que es un procedimiento terapéutico a través del cual limpiamos, drenamos, detoxificamos todas las paredes intestinales porque sabemos que cuando limpiamos el intestino, el hígado va a funcionar bien, la piel se queda limpia y nítida, vamos a tener menos dolores de cabeza y todo gracias a esa detoxificación que realizamos con la hidroterapia de colon, que es un procedimiento no doloroso, consiste en colocar una canulita directamente en el recto y a través de esa canulita vamos limpiando profundamente todo el intestino. Una vez que ya el intestino está limpio, sembramos de bacterias buenas con simbiolínio ventreplano y en el caso de tener estrenimiento siempre es muy importante aportar regulás. Perfecto, pues ya está la recomendación del doctor Pérez León, les recuerdo que todos los productos que aquí se recomiendan los pueden encontrar en Para Farmacia Mundo Natural, en la página web www.parafarmaciamundonatural.es ahí pueden ver los teléfonos también a los que se pueden dirigir y las direcciones. Vamos con la primera llamada de la tarde. Y Dania, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Adelante con su pregunta. Pues mira, quería preguntarle al doctor porque tengo un problema de mancha en la piel de la cara, que es donde la tengo toda concentrada porque la otra parte del cuerpo no tengo, y estas manchas me aparecen a partir de, bueno, yo tengo 54 años y eso me comienza a aparecer a los 36 años. He tenido muchísimo tratamiento, he usado todo tipo de crema, de remedio casero, bueno, no le puedo mencionar todas las cosas que he usado, protección total siempre la uso, dos y tres veces al día, media hora antes de salir al exterior, y hasta ahora no tengo ningún resultado, nada más que a veces se aclaran y otra vez vuelven otra vez y se oscurecen. Bien, en principio, siempre que aparecen manchas a nivel cutáneo, tenemos que dirigir nuestra mente al hígado, porque el exceso de radicales libres pueden, de alguna forma, afectar directamente al plano cutáneo. El exceso de sol, tomado de una forma muy directa durante largas exposiciones, también puede envejecer la piel. Entonces vamos a empezar primero por el hígado, de tosificando, limpiando y drenando el hígado. Para ello vamos a aconsejarle Depur Plus. Depur Plus tomaría una cucharada con un buen vaso de agua, mañana, tarde y noche, o tres veces al día, cuando usted prefiera. También es importante regularizar la parte intestinal, porque el intestino puede afectar muy directamente al hígado. Y para ello tomaría, sin violín, vientre plano, una cápsula 15 minutos antes del desayuno y de la comida. Para mejorar la calidad de su piel, vamos a indicarle un preparado con 5 gramos de colágeno por sobre, que se llama Colacel, pero que además también contiene antioxidantes, y antioxidantes muy potentes, como es el ácido lágico, para evitar que estos radicales libres ataquen o agreden, puedan agredir directamente a su piel. Entonces tomaría Colacel un sobre diario durante unos cuantos meses. Y después, como aplicación tópica, local, en la zona afectada donde tiene las manchas, voy a aconsejarle un preparado de una cremita, que es una crema despigmentante para eliminar el pigmento, llamado melanil. Melanil. Se lo tiene que aplicar por la noche y por la mañana, dos veces al día. Y también, como usted sabe, son manchas que a veces ocupan distintas capas de la piel. Y entonces hay que actuar en las distintas capas de la piel durante bastante tiempo. Entonces, usted aplíquese el tratamiento cutáneo durante unos meses y así tratamos el problema desde dentro y desde fuera. Después, pues también existen posibilidades ya más avanzadas, como son los tipos... Hay un tipo de láser que es especial para eliminar estas manchas, pero, claro, eso ya tendría que consultar con un médico estético. Pero a nivel así, para que usted pueda hacer los preparados que he indicado, desintoxicar internamente con simbiolín y vientre plano y Depur Plus y desde el exterior aplicarse directamente esta crema llamada melanil, que como le decía, es una crema despigmentante. Vale. A nivel de alimentación, evite también los alimentos refinados y recuerda también el Colacel para que le mejore la tersura y la calidad de su piel. La piel, creo que sí. Entonces, yo creo que con todo esto puede conseguir eliminar poquito a poco estas manchas que tardan tiempo en quitarse. Perfecto. Pues muchísimas gracias. A usted por llamar y por participar. Hasta luego. Muchos de los espectadores nos piden el teléfono de la consulta directa del doctor Pérez León. Es el 91-597-4030, para que tomen nota. Y vamos a recibir otra llamada. Es una tocalla. Pepita, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, es que el otro día dijo el doctor un producto para los dolores de artrosis. Si yo no lo cogí bien, porque tengo una persona que le tendrán que poner una prótesis de cadera con el tiempo y entonces toma antiinflamatorios para los dolores, pero ya le oigo que todo esto es al hígado, al final malo. Y entonces dijo un producto para estos problemas y no lo cogí y si hace el favor me lo puede repetir. ¿Es su caso, Pepita? No, es de mi marido. ¿Es su marido? ¿Qué edad tiene su marido? 70 años. Bien, pues vamos a indicarle un complemento dietético que está orientado para mejorar los cartílagos, en este caso si es un problema de rodilla, que se llama... No, de cadera, bueno, pero le duele también la rodilla. De cadera, sí, cadera. Que se llama Artifin. Tendría que tomar dos cásulas antes del desayuno, de la comida y de la cena, o sea, tres veces al día. Y lo vamos a combinar con otro preparado que se llama Tendi Plus. Ah, Tendi Plus. Tendi Plus, sí. Y tendría que tomar una cápsula antes del desayuno, de la comida y de la cena. Es muy importante el Tendi Plus porque los músculos que envuelven a la articulación de la cadera, cuando estos músculos están tensos, están contraídos, están endurecidos, esto favorece que cada vez que su marido mueve la cadera se desgaste la articulación cosofemoral, que es la de la cadera. Sí, sí. Entonces, es muy importante relajar esta musculatura a nivel general para que no haya tanta presión a nivel de la articulación de la cadera. Y eso lo conseguimos con Tendi Plus. Sí. Una al desayuno, una a la comida y una a la cena. O sea, que tendría que tomar dos y tres, tres, o sea, una y dos de la otra, una y dos de la otra y una y dos de la otra. Efectivamente, eso. Tres, nueve al día. Claro. Sabemos que Tendi Plus contiene una alta concentración de magnesio, que lleva asociadas también una serie de vitaminas del grupo B. Y sabemos que el magnesio es el mineral de la relajación muscular. Sí, sí. Entonces, vamos a indicarle estos dos preparados, a ver si mejoramos esta articulación. Le digo que está tomando cartílogo de tiburón. ¿Se lo puedo seguir dando o no? ¿Ya con esto? Es compatible. Si lo quiere tomar, es compatible. Pero ya con Artifin, solamente ya sería suficiente. Espera, espera un momento. Ya aprovecho la llamada. Es que todo eso se lo voy a dar, pero me mandó el médico una cosa que se llama Acosec, con dos X, para que se lo diera. Sí. Con esto que le hemos indicado no sería necesario. Claro, o sea, que le quiero decir que le doy esto y ya está. Efectivamente. Con esto ya cubrimos la parte muscular y la parte osteoarticular. Claro. Artifin y Tendiplus. Y Tendiplus, eso es. Una, o sea, tres, tres, seis, tres, nueve. Efectivamente. Una de Tendiplus y dos de Artifin. Así es. En desayuno, comida y cena. ¿Cuánto tiempo? Pues tiene, como el problema es crónico, pues tiene que hacer también un tratamiento de larga duración. Tiene que tomarlo bastantes meses. Vale. Porque de alguna forma, al no tener efectos secundarios, es como si usted estuviera nutriendo la articulación. Ya. Cuando llegue el calor, pues si quiere hacer algún descanso, pues lo puede hacer. Pero como posibilidad terapéutica lo puede mantener de forma continuada. Vale. Y, bueno, esto lo adquiere cuando sale en pantalla las farmacias que pone y todo. Sí, para la farmacia Mundo Natural, ¿desde dónde nos llama? De Madrid. Desde Madrid. Sí, pues sí, yo de otras maneras le brindo un número de teléfono. Dígame. Que es el 91. Sí. 445. 4, espera, espera. 91. 445. Eso es, 31. 31. 45. 45. Por si quiere llamar antes. ¿Están en Madrid? ¿Están en la calle Escosura número 7? Sí, eso ya lo he cogido. Ya se lo sabe de memoria, ¿no? Casi como yo. Claro, es que yo creo que iba a salir ahora y es que lo están grabando. Muy bien. Vale, ya lo cojo. 445. 31. 45. Exacto. Vale, vale. Sí, bueno, es que lo oí el otro día pero no lo cogí bien y me he quedado con ellos. Digo, pues voy a llamar porque, oye, buena gana de andar sufriendo con estos medicamentos. Pues no, 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 no hay que confundirse. Estas cosas no son largas pero sé que son mejores. Bueno, Pepita, pues gracias. Vale, pues muchas gracias. A usted. Buenas tardes. Vamos con otra llamada. Antonia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante con su pregunta. Pues mira, es que resulta que yo padezco de migrañas. Pero a mí no me duele la cabeza. A mí lo que me duele es el ojo. Se me pone el dolor en el ojo. ¿Y no le duele nada a la cabeza? No, la cabeza no me duele. No, yo desde hace muchos años que ya... Es una migraña que ha emigrado, ¿no? Porque vamos, qué malos chistes el niño, Dios mío. Bueno, pues verás, resulta que yo esto ya padezco hace muchos años y antes sí, me tenía que meter en la cama y yo ya sabía que dos o tres días me duraba y me dolía toda la parte derecha y izquierda. Pero ahora no, ahora ya llevo, ya hacía que no me daban y ahora he estado casi un mes con las molestias. Y solo es el ojo. Pero es que ahora he notado que de un ojo me duele tal hoy y mañana se me pone en el otro. Y bueno, llevo desde el martes que estoy muy bien, pero me he estado casi 20 días con las molestias ahí en el ojo, ¿sabes? Que me ataca el ojo. Y entonces tomo antiinflamatorios, pero a mí me da mucho miedo porque me sube la tensión. Claro. Porque yo la tensión, a partir del año pasado que me llevé un sobresalto de una amiga, pues me subió una, tuve una subida de tensión y estoy tomando pastillas para la tensión. Claro, para tenerla regulada. Sí. Y lo que también voy a consultar es que yo me pongo muy nerviosa porque a lo mejor me sugestiono tal. El otro día no me acordaba si, pensaba que no me había tomado la pastilla. Digo, uy, si no me tomaba la pastilla de la tensión. Y entonces luego ya a las tres me la tomé porque estaba fuera de casa. Y nada más tomármela ya me empecé a sugestionar y me puse muy mala, muy mareada, me dan muchos mareos, me estoy muy nerviosa, muy nerviosa. Y ya vine, me tomaron la tensión y la baja la tenía alta, tenía 10, 14, 10. Y siempre me pasa lo mismo. En cuanto me pongo muy nerviosa, la tensión me sube. Y era ver si me podían dar algo para que yo no me pusiera nerviosa y me sugestionara tanto. Porque es que me pongo nerviosa porque me sugestiono. Bueno, estaríamos Antonia en lo que se puede entender como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Y entonces que se sabe si fue antes o después. Estamos teniendo unos problemillas con el micro del doctor. Creo que nos va a pasar un compañero, ahora un micrófono de mano para que le pueda contestar el doctor Pérez León. Ay, a ver si me pueden solucionar esto. Uy, cuánto me alegraría porque de verdad que lo paso muy mal. Bueno, en principio... Ay, le oigo muy mal. No, no, un momentito. Es que le estaba diciendo, creo que no me ha atendido, que es que estamos teniendo unos problemas, son las cosas que tiene el directo, como dicen algunos compañeros. Estamos teniendo unos problemas con el micro del doctor Pérez León y ahora mismo le acaban de pasar uno de cantante, que es lo propio del doctor. Entonces nos va a cantar aquí a los Julio Iglesias y ahora seguro que le va a oír bien adelante, doctor. Bien, pues vamos a indicarle, sabemos que los problemas oculares, las migrañas octalmicas que es lo que usted tiene en este momento, pues el ojo tiene una relación muy directa con el hígado. Entonces la actitud terapéutica la tenemos que orientar y dirigir a regularle el problema de hígado. Para ello vamos a indicarle primeramente Depur Plus. Un momentito, que lo voy a coger un 4.000 bolitas. Es conveniente, es conveniente. No se apure, el doctor puede ir sino preparando la voz. Porque a veces donde está el síntoma no está realmente el problema. Desde el punto de vista de la medicina natural, la mayoría de los dolores de cabeza o migrañas octalmicas, el ojo es el orificio del hígado. ¿El ojo? Sí, una vez que fui al médico con el dolor... Un momento, un momento, Antonia. Sí. Que se nos pone a hablar por ahí, se nos arranca y estaba el doctor terminando de explicar una cosa. O sea que el ojo es... El orificio del hígado. Bien, ¿ya está preparada Antonia para tomar nota? Sí, ya tengo bolígrafo, sí. Bien, entonces tiene que tomar Depur Plus. Depur Plus. Pul. Depur de depurar. Depur de depurar. Bus. No, bus nada, plus. Con una L. Ah, Depur. Depur Plus. Plus. Eso es, y tiene que tomar una cucharada en un vaso de agua. Una cucharada. Tres veces al día. O sea, lo puede hacer... Una cucharada sopera. Sopera, sí. Tres veces al día. En un vaso de agua, tres veces al día. Ah, en un vaso de agua. Sí. Pero lo disuelvo en el agua o me lo tomo... Lo disuelvo en agua y así, al aportar agua también, el agua también limpia. Claro. Entonces, esto es para limpiar, para drenar, para detoxificar el hígado, que tiene una conexión muy directa con la estructura ocular. Ah, ya. Y después vamos a indicarle un preparado que se llama... Es que le escucho muy mal. Sí. Y después tenía que tomar Tendi Plus. ¿Cómo? Tendi Plus. Tendi. Tendi de tendón. Tendi. Plus. Plus. Eso es. El Tendi Plus contiene magnesio para relajar los músculos que mueven el ojo. Es decir, que el ojo tiene una serie de músculos, como es el recto superior, el recto inferior, el recto interno, el externo, el oblicuo. Cuando estos músculos están tensos y contraídos, y esto es lo que le ha pasado a usted estos días con los cambios de climatología, pues estos músculos también responden a los cambios eléctricos ambientales y esto le provocaba también un intenso dolor a nivel ocular. Entonces, tenemos que relajar estos músculos y eso lo podemos conseguir con Tendi Plus. Una cápsula al desayuno, otra a la comida y otra a la cena. O sea, tres veces al día. Desayuno, comida y cena. Bueno, tres veces al día. Y por último, para mejorar la circulación, la microcirculación, vamos a indicarle Omega 3 Plus para que la sangre esté más fluida, llegue mejor al ojo. Y tomaría dos perlas al desayuno, dos a la comida y dos a la cena. Es decir, tres veces al día. Dos y dos. Eso es. Tres veces al día, dos perlas. Eso es. Dos perlas en comida, dos perlas en desayuno y dos perlas en la cena. Exactamente. Y por último, para tratar el problema nervioso, porque los nervios, fíjese, los nervios también pueden agobiar el hígado y el agobio hepático puede afectar directamente al ojo. Ah, claro. Entonces, le vendría bien tomar Cal Plus. A ver, Cal. Cal Plus. Plus. Yo tomaría una cápsula, pues uno... Cal, ¿qué más, perdón? Cal Plus. Plus. Sí. Si se da cuenta, todo termina Plus. Aquí somos como nosotros. El Plus es todo lo mismo. Doctor Pérez León Plus, Peláez Plus. Sí. Entonces, Cal Plus, una cápsula unos 15 minutos antes del desayuno, de la comida y de la cena. Igual, tres también. Claro, esto es para que esté usted más tranquila, más relajadita, más sosegada. Sí, falta más. Porque ya sabe que los nervios no son buenos para nada. Son malísimos. Son muy malos. Muy malos. Cuide la alimentación, evite los alimentos refinados, evite los lácteos, una alimentación mediterránea con esas frutas, verduras, ensaladas, legumbres, una dieta sana. También va a hacer que el hígado funcione mucho mejor y esto va a repercutir directamente en que no tenga estas migrañas o estos dolores de cabeza, que no son de cabeza, son, precisamente, como usted bien dice, oculares. Oculares, sí, porque me lo dijo la doctora. Dice, oye, ¿qué migraña ocular traes? ¿Y qué le iba a decir, doctor? Y para ir a su consulta, ¿qué podía hacer? ¿Puedes tomar nota del teléfono que le voy a dar yo ahora mismo? Sí, es que prefiero ir a su consulta. Pues tome nota, por favor. Sí. 91. 91. 5, 97. 5, 97. 40. 40. 30. 30. Plus. Plus, ¿no? Eso es una broma. Ah, pues le he puesto. ¿Y en dónde está el doctor? Pues junto al Ministerio de Defensa. ¿Dónde? El micro, doctor, junto a... Junto al Ministerio de Defensa. Ah, Ministerio de Defensa. Sí, pero bueno, usted ya llama por teléfono y cuando llama ya levanta las indicaciones. Ellos ya me dan la dirección y cita y todo, ¿no? Exacto, sí, porque igual damos la dirección y lo que pasa, que por eso no la doy apuesta, porque, claro, la gente le está viendo al doctor en su casa, tan cercano, y entonces pues resulta que, ay, pasaba por aquí y claro, pues no puede ser porque hay otras personas que tienen consulta y no pueden ser atendidas, así que hay que llamar y dar un tiempito para que les citen. Y esto lo puedo comprar donde ustedes dicen, ¿no? En la parafarmacia Mundo Natural los productos que en este espacio se recomiendan los encuentran. Vale, pues lo primero que me ha dicho de una cucharada... Sí, Depur Plus, una cucharada... Perdón, es que lo escucho tan mal, una cucharada... Bueno, pues si no, cuelgue ya nuestro equipo de producción fuera de antena, le llamo para que lo pueda anotar y de todas maneras, si va a ir a la consulta del doctor, también se lo dice, pero es Depur Plus lo que le decía... Depi, Depu... Depur, no, de depurar. Depurar. Depurar, pero le quita arro. Depur Plus. Eso es. Y ya alguna duda, le llamo a nuestro equipo de producción desde cuando termine el programa y así ya la anota todo. Muchísimas gracias, Antonia, por llamar y por participar. Comenzábamos, doctor Pérez León, hace casi media hora, este programa de tele, lo que ha dado de sí, fíjese que lo convertía yo también en programa de radio, y hablábamos de la importancia que tiene el intestino, el correcto funcionamiento del intestino en nuestra salud, cómo podemos mimarlo y protegerlo. Claro, como te decía María José, el intestino es súper importante si queremos mantener un buen estado de salud. Fíjate, Lady Di, en el libro que escribió de sus memorias, hablaba de que se hacía esto que he comentado, la hidroterapia de colon, para mantener un estado óptimo de la piel, para mantener un estado óptimo de salud, porque todo lo que tratemos el intestino, vamos a tratar el hígado, el hígado va a funcionar mucho mejor y todo eso va a repercutir de una forma muy concreta y muy directa en el resto de nuestra salud. De ahí la importancia de combinarlo también con complementos dietéticos, como es sin violín y vientre plano, para reponer ese kilo y medio de bacterias, ese depurplus para drenar, para limpiar, para detoxificar ese gran laboratorio que es el hígado. Fíjate que en la clínica Mayo hicieron un estudio con esto del hígado, de lo que llamamos fase 1 y fase 2 de la detoxificación hepática y dijeron que si controlamos de forma adecuada el funcionamiento de estas dos fases, podíamos evitar 125 o 130 enfermedades que están vinculadas a este mal funcionamiento de esta gran estructura, de este gran laboratorio que es el hígado. Y eso de alguna forma se consigue con depurplus. Perfecto. Bueno y rápidamente, pero no quería dejar pasar por alto este email, nos escribe Sonia desde Valencia, dice que prácticamente todos los días nos ve y pregunta al doctor que está teniendo algunos problemas de visión, dice, por ejemplo, como pequeñas cosas, para que le sirva de orientación, a la hora de enhebrar la aguja no hay manera, dice, bueno, ya sé que no es a lo mejor tan importante como otras enfermedades que le consultan en el programa, pero a mí me tienen alerta. ¿Qué podría hacer doctor Pérez León? Bien, pues dentro del contexto de la medicina natural, existen también complementos dietéticos con nutrientes específicos para mejorar todos los aspectos visuales. ¿En qué estaríamos pensando? ¿En qué estaríamos pensando? Entonces, indicamos para estos casos Vision Plus. Hay que tomar una cápsula antes del desayuno y de la comida, dos veces al día. Y esto, pues poquito a poco, va a ir mejorando la función visual gracias al aporte de estos elementos nutricionales, entre los que está la luteína, que es muy importante como betacarotenoide para ayudar a la estructura ocular. Y la dosis recomendada serían dos cápsulas diarias. A ver si dentro de un poquito de tiempo puede enhebrear bien la aguja. Y le paso ya algunas cositas para que me lo ponga bien los botocitos y esas cosas. Doctor Pérez León, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, pues el doctor Pérez León, doctor licenciado en medicina y cirugía, especialista en medicina biológica y en antienvejecimiento, nos ha acompañado hoy, nos acompaña todos los días en este espacio de salud. Y yo quería recomendarles que si tienen alguna duda de lo que aquí hablamos, se pueden dirigir a la página web de parafarmaciamundonatural.es o para adquirir alguno de los productos aquí recomendados, los encuentran en Valencia, en la avenida Ramón y Cajal, en el número 25, o en Madrid, en la calle Escosura número 7 y en Alcalá 129. Nos despedimos de todos ustedes deseándoles que sean felices. Les dejamos con una recomendación cultural y con algunos de los invitados que nos acompañan a diario. Adiós. Calas, canta o vive, una clase magistral en directo con la vida y la voz de María Calas. Con dolores no se puede vivir. Deje de sufrir. Centro Médico Doctora Esquivano le ofrece tratamiento sin antiinflamatorios. La primera consulta es gratuita. 902 20 30 02. Tratamiento de la artrosis y osteoporosis. 902 20 30 02. Hacemos cirugía ambulatoria del pie. Le operamos su juanete, su dedo en garra, uña encarnada, espolón de calcáneo, de manera ambulatoria. Usted entra andando a la clínica y se va andando a su casa. La primera consulta es gratuita. Llámenos al teléfono 91 560 7793. Me gusta ver a los animales en su entorno natural. Son tan bonitos. Si huyes de lo artificial, Mundo Natural es tu parafarmacia. En Calle Escosura 7, Metro en Alcalá 129, Metro Príncipe de Vergara. Parafarmacia Mundo Natural. Parafarmacia Mundo Natural.